La Virgen del Pilar La Virgen del Pilar La Virgen del Pilar La Virgen del Pilar Confiamos plenamente en vosotras y estamos seguras que lo vais a hacer en Pilar Eseguidamente damos la bienvenida a nuestras reinas y damas 2019 La Virgen del Pilar 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 Serrena de Calaceite realmente es una experiencia única que solo puede repetirla una vez en la vida y creo que debía serlo y la verdad que estoy muy contenta Pues al principio tener los nervios porque claro llevas mucha ropa a la hora de subir que no te tropieces a la hora de hablar todo el pueblo te está viendo a ti pero bueno sí pasar rapidito y la verdad es que muy bien muy contenta no te 도와 nada no! Queridos calaceitanos y visitantes, este año me ha tocado a mí representar a mi pueblo, de lo que me siento súper orgullosa. Estoy tan contenta y feliz por ello. Me gustaría comenzar dando las gracias a los aquí presentes por haber acudido a este conmemorativo, simbólico y tan especial acto para nosotras. Siempre me han gustado mucho las fiestas de aquí de Calaceite y bueno, hoy ha hecho un poco de calor y con los trajes y eso se ha hecho un pelín largo porque ha hecho mucha calor. Y que me pongan la banda a mí me ha gustado mucho porque hace mucho tiempo que estaba esperando. Felicidades a las que hoy tomáis el relevo y sois reinas y damas de las fiestas 2019. Bueno, pues el chupinazo siempre ha sido el plato fuerte de nuestras fiestas. Pues la verdad que hace ya bastantes años tuvimos, o la gente empezaba a tirar agua por las casas y bueno, eso se ha convertido en tradición. El desfile de carrozas es muy divertido y van los toros con el Grand Prix. La verdad que todos los actos tienen su importancia, pero también destaco los toros de fuego. A continuación damos un fuerte aplauso para Eva de Cior Brávalos, directora del grupo de comunicación La Comarca y pregonera de nuestras fiestas mayores 2019. Lo que hace único a Calaseite son los calaseitanos y las calaseitanas. Son el carácter de los calaseitanos, puerta de entrada a la identidad de nuestra comunidad autónoma de Aragón. Gente de frontera que da vida a la piedra. Ha hablado pues un poco de lo que supone que para mí sea Calaseite un pueblo bonito. Que no es solo por su monumentalidad, sino por su gente y todas las tradiciones y el arraigo de las personas que viven aquí. Desde las amas de casa hasta los jóvenes, los niños y las niñas que eran hoy protagonistas en esta fiesta. Me estreo con mucha emoción como concejal de fiestas. Siendo un honor para mí estar ante todos vosotros anunciando las fiestas de nuestro pueblo. Aledios, Dios, Dios, Jesús, Un letro a fiestas de nuestro pueblo. Llegas por el corazón cantando, 있는 las fiestas de nuestro pueblo. ¡Bravo!